A través del Instituto de Reducción de la Cultura y la Casa Municipal, les propongo las siguientes actividades que se relacionan con las cartas plásticas infantiles. En esta técnica vamos a utilizar el tema del fondo del mar. Los materiales que vamos a trabajar son pintura milífrica azul, pintura milífrica verde, amarillo, blanco y un piscito. Vamos a provocar una aguadita como si fuera acuarela para lograr transparencias. Aplicamos un poco de blanco, como si fueran corrientes marinas. La parte de abajo del trabajo, vamos a hacer unas especias de arrecifes, igual a maraditas. Mezclamos el amarillo con el café. Después con el verde oscuro, con la sensación de que son una especie de algas marinas. Verde claro. Ambientación como de fondo del mar. Después esperamos que se seque. Aquí tenemos la ambientación del fondo del mar. Recuerden que estamos utilizando pintura milífrica. Posteriormente, ya que está seco, empezamos a hacer los peces. Utilizamos lácteces de colores. Para trabajar los peces marinos. Para dar luz. Pueden combinar los colores. Recuerden trabajar con lápices de colores. Este sería el resultado. El fondo del mar. Con una ambientación de peces. Con tesoros. Con barcos hundidos. Eso ya depende de la creatividad de cada año. Saludos. 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 Gracias por ver el video